Buenas tardes Sí, claro, estoy en vía pública Dígame, ¿cuál es el inconveniente? Ajá, claro, el motivo es porque está este auto estacionado en francas patronales Y claro, como usted es siendo la autoridad, pues creo que hasta ustedes podrían llamar a la SCP para que le vengan a retirar O no, dígame usted, sino Dígame usted, sino Claro Acá en este caso Claro, usted está a cargo de la seguridad de aquí, pero pues yo estoy haciendo mi labor para que venga la patrulla Para que ya igual vengan a retirar el auto y que le pongan su infracción Disculpe, ¿su nombre cuál es? Es que no es tentativo, ¿me puede decir su nombre, por favor? ¿Soldado? Sí, no, no, claro Pero pues la pública le comentó Le he repetido su nombre, ¿cuál es soldado? Claro, no, ¿su nombre cuál es soldado? Le estoy comentando Perfecto Correcto Correcto, muy bien Claro Bueno, igual pues nada más para comentarles Si sabía que está prohibido es que utilizar la vía pública Y creo que tienen estos botesitos y esas novelas ¿Qué pasó ahí? ¿Sabía que está prohibido por el mando policío y el gobierno? Ah, se lo comento Nadie está por encima de la ley Todos tenemos que respetarlo Y ustedes siendo hospital militar deberían poner el ejemplo, ¿no lo creen? Es lo que yo comento ¿Por qué? Porque pues están obstaculizando la vía pública Y nadie está por encima de la ley No hay permisos para obstaculizar la vía pública Deberían saberlo A sus superiores deberían comentarles Igual decirles que retiren esto Ajá Ajá No, y se lo comento porque pues le digo Esto yo siempre paso por aquí Y ahí están siempre, ¿eh? O sea, le comento nada más porque le digo Está prohibido el mando de policía, ¿sí? Ah, sí, sí, claro Con gusto, ¿no? Nada más que pues le digo Si viene la unidad Nada más aquí voy a estar Para que te vengan a insercionar la unidad Aquí yo espero si gustan Pero pues te digo Voy a estar esperando que venga la unidad Más cercana Pues ya vieron a este Soldado de infantería, ¿no? Dice que pues Le va a hablar a su superior Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Pues yo voy aquí a estar esperando la unidad Y pues ojalá Y vengan lo más pronto posible Bien, la ciudad de Mérida es su casa Nos perispoteamos más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!